Hola chicos, en el vídeo de hoy os hablaremos del mundo de las runas. Si quieres saber más sobre este tema, quédate a ver este vídeo. Las runas son un sistema de escritura y eliminación de origen germánico y escandinavo. Estas marcas, conocidas como futark o alfabeto rúnico, se tallaban en objetos, piedras o madera, y se utilizaron principalmente en las regiones de Europa del Norte durante la Edad Media. Con el tiempo, las runas adquirieron significados simbólicos y espirituales más allá de su función escrita. El alfabeto rúnico consta de 24 runas en su forma más común, aunque hay variantes con más o menos carácteres. Cada runa tiene un significado simbólico asociado, relacionado con conceptos como la protección, la transformación, la sabiduría y el viaje personal. Las runas se utilizan en la adivinación, conocida como tirada de runas. En esta práctica, el adivino selecciona un conjunto de runas al azar y luego interpreta su significado en un contexto específico para proporcionar consejos o respuestas a las preguntas del consultante. Además de la adivinación, muchas personas utilizan las runas como herramienta de meditación y reflexión. Se selecciona una runa al azar y se medita sobre su significado para obtener perspicacia y orientación en la vida cotidiana. Las runas tienen una profunda conexión con la mitología nórdica y los dioses escandinavos. Según la leyenda, Odín, el principal dios nórtico, sacrificó un ojo para obtener el conocimiento de las runas y luego compartió ese conocimiento con la humanidad. A lo largo de la historia han surgido diversas tradiciones y sistemas rúnicos como el futork anglosajón o el futork nórdico que añaden runas adicionales y variaciones en los significados. Es importante destacar que aunque las runas tienen una larga historia cultural y espiritual su uso en la adivinación y la interpretación de sus significados es subjetivo y no cuenta con respaldo científico. Las interpretaciones pueden variar según la persona que las utilice y la tradición específica que siga. El significado de los símbolos es el siguiente. Feu representa el ganado y la riqueza material. Es asociada con la prosperidad, la abundancia y el éxito financiero. Uruz significa uro o aurok, un antiguo tipo de toro. Representa la fuerza física, la vitalidad y la energía primordial. Turisaz se relaciona con Thor, el dios del trueno y simboliza la energía dinámica, la protección y los desafíos. Ansuz representa la sabiduría, la comunicación y la inspiración. Está asociada con Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Raido significa viaje o cabalgata y representa el viaje físico y espiritual así como el progreso y el crecimiento personal. Kenaz representa la antorcha o la lámpara simbolizando la iluminación, la creatividad y el conocimiento. Gebo significa regalo o dádiva. Representa el intercambio mutuo, la generosidad y la reciprocidad en relaciones y alianzas. Wungho significa la alegría, la felicidad y la armonía. Representa la satisfacción y la plenitud en la vida. Agalath representa el granizo y la fuerza destructiva de la naturaleza. Simboliza el cambio inesperado y la purificación. Nautis significa necesidad y restricción. Representa los desafíos y las pruebas que conducen al crecimiento y la superación personal. Isa simboliza el hielo y la quietud. Representa la paciencia, la introspección y la resistencia. Gera representa la cosecha y el ciclo de la vida. Simboliza el éxito a largo plazo, la recompensa y la abundancia. Eiguaz representa el tejo, un árbol asociado con la inmortalidad. Simboliza la resistencia y la transformación. Perth significa caja secreta o misterio. Representa la introspección, la iniciación y el cambio interior. Algis simboliza el alce y se asocia con la protección y el escudo. Representa la seguridad y la conexión con lo divino. Subhilo significa sol y representa la energía, la iluminación y el poder personal. Simboliza el éxito y la realización. Tiwaz, asociada con Tir, el dios de la justicia y la valentía. Representa el coraje y la determinación y la victoria. Bercano significa abedul y representa el crecimiento, la renovación, el renacimiento. También simboliza la fertilidad y el inicio de nuevos ciclos. Eguaz representa el caballo y simboliza el movimiento, la colaboración y el progreso. También la asociación y el trabajo en equipo. Manaz significa humano y representa la humanidad, la conciencia y la colaboración social. Simboliza también la autorreflexión y el entendimiento. Laguz significa el agua y representa la intuición, el flujo emocional y la adaptabilidad. Representa la transformación a través de la fluidez. Inguaz representa el dios Inguaz, asociado con la fertilidad y la prosperidad. Simboliza el crecimiento interno y la potencialidad. Otala representa la herencia, el hogar y las raíces. Simboliza la protección de las tradiciones y el legado familiar. Dagaz significa día y representa la claridad, la iluminación y el despertar espiritual. Simboliza un nuevo comienzo y la realización de metas. Estas son las 24 runas del alfabeto rúnico, cada una con sus propios significados simbólicos y espirituales en la tradición rúnica. Podéis encontrar runas fabricadas en infinidad de minerales, como por ejemplo en cuarzo, en amatista, en amazonita, carneola, cuarzo rosa, piedra luna. Te animamos a que escojas tu favorita y te aventures a investigar un poco más sobre este tema si quieres conocer rasgos de tu futuro. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.